Poliamor Yo quiero ser el único en tu vida Yo quiero ser el dueño de tu amor Pero resulta que la gran noticia Es que soy parte de tu colección La gente dice que tú me engañaste Las redes hablan de tu gran traición Pero me dijo que me quede tranqui Que hay para todos en su corazón No me engañó, no me engañó Ella me dijo que era solo poliamor No me engañó, no me engañó Salió de jodiflor de tura, resultó eso Ya te lo dije Es poliamor y que lo culo Yo quiero ser el niño de tu vida Yo quiero ser el dueño de tu amor Pero resulta que la gran noticia Es que soy parte de tu colección La gente dice que tú me engañaste Las redes hablan de tu gran traición Pero me dijo que me quede tranqui Que hay para todos en su corazón Lo me engañó, lo me engañó Ella me dijo que era solo poliamor Lo me engañó, lo me engañó Salió de jodiflor de tura, resultó eso Lo me engañó, lo me engañó Lo me engañó, lo me engañó Ella me dijo que era solo poliamor Lo me engañó, lo me engañó Salió de jodiflor de tura, resultó eso Yo quiero ser el dueño de tu amor 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 Yo quiero ser el dueño de tu amor